Elizabeth Olsen, la actriz que interpreta a la bruja Escarlata en la película Avenger Infinity War, celebra su cumpleaños número 29 en San Juan del Sur. Elizabeth Olsen se encuentra de vacaciones en Nicaragua junto a su novio, el músico Robbie Arnett. Esta es la segunda vez que Olsen visita el país, ya que en noviembre de 2016 llegó a Nicaragua para realizar servicio social en Villas Playa Maderas. La actriz ha compartido en sus redes sociales varias fotografías en las que aparece en las playas de Nicaragua y este viernes publicó en su cuenta oficial de Instagram una instantánea en la que aparece con dos cervezas nicaragüenses en San Juan del Sur. ¡Suscríbete al canal!